El Partido de Acción Nacional continuará la lucha contra las reformas a la Ley de Transporte del Estado mediante dos recursos, una contrainiciativa y un recurso de inconstitucionalidad. En conferencia de prensa, Raúl Paz Alonso, presidente del citado partido, anunció que la contrainiciativa la presentarán el próximo martes 28 de junio en la sesión plenaria del Congreso. En el caso del recurso de inconstitucionalidad, el legislador panista precisó que en este caso hay que esperar que se publique en el diario oficial del gobierno del estado para iniciar dicho recurso. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.